Estamos en Termas de San Joaquín, Marcelo si está aquí, no crean que se fue para otro lado, está en Termas, el famoso Henry, puestísimo para la baja mil del desierto, Billy y Nico, bon jovi hermanito, que se nos hizo otra vez y el Nico se va a foguear aquí en el desierto, ¿cómo te sientes Nico? ¿contento? ¿Listos? ¿Acalorado? No, pues las botas la acaloran, ¿verdad? A ratos te acostumbras, y mi querido Henry, hermanito del alma, aquí estamos listos otra vez para una ruta a nivel familiar padrísima, yo vengo acá con mi hermosura, mira, no, Miranda, bueno yo también vine, a mí también me invitaron, gracias a Dios, hoy es día, ¿qué es? ¿7 va? ¿7 de julio?